Continuando con el plan de urbanización de asentamientos precarios de Córdoba, el gobernador Juan Esquaretia encabezó la firma del convenio para la ejecución de obras de saneamiento en el barrio El Cajón de Villa Carlos Paz. Es una gran alegría para el gobierno provincial poder estar hoy aquí firmando no solo la adjudicación, sino el inicio de las obras aquí en esta querida barriada, en el barrio El Sanjón y el barrio La Quinta. Porque es importante que nosotros siempre vayamos urbanizando las zonas precarias que tenemos en las distintas ciudades y localidades de la provincia y vamos dándole a la gente la dignidad y la oportunidad de progreso que merecen y necesitan. Más tarde, el mandatario se trasladó a La Calera, donde presidió el acto de rúbrica de la adjudicación de mejoras en los barrios Rumihuasi y Lomas de la Cruz. En total, las tareas de urbanización de los asentamientos precarios en ambas localidades demandarán una inversión cercana a los 180 millones de pesos que se financian con fondos provinciales e internacionales. Quiero agradecerle al gobierno nacional la decisión de incorporar estas barriadas en el programa que ejecuta con el Banco Mundial. Esta decisión es la que nos permite poder avanzar rápidamente también con la organización de estos barrios. Para nosotros solo va a ser barrio, estas tres barriadas, solo van a ser vecinos plenos la gente cuando tenga la escritura de la casa. Vamos ahora también por las escrituras de la casa para cada uno de estos barrios. Aquí no hay bandería política. Lo que hay son necesidades de la gente y donde hay una necesidad hay un derecho. Por eso juntos vamos a hacer realidad ese derecho. Muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias por la esperanza. Vamos, que vamos a mejorar y no te trabaja.